Lamentablemente tenemos que hablar de femicidios, esta vez en Europa, en Roma, asesinaron a apuñaladas a tres mujeres, dos de nacionalidad china. Esto ocurrió hace unos días y realmente preocupa en Europa la ola de violencia hacia mujeres. En Roma, dos mujeres de nacionalidad china fueron encontradas muertas. En el distrito de Patry, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en Vía Augusto Ribotti. Una de las dos estaba en el rellano de un edificio, el segundo, dentro de un apartamento. También en el distrito de Patry, una mujer fue encontrada muerta, Marta Castaño, una mujer de origen sudamericano de 65 años, en un departamento en Vía Durazno. Según la investigación, parece que estaba esperando a un cliente. Las víctimas, tres ejercían la prostitución, fueron apuñaladas hasta la muerte. Los investigadores están trabajando para entender si existe una conexión entre estos hechos. Las investigaciones se centran en el mundo de la prostitución. Las tres víctimas fueron asesinadas, apuñaladas. Y esto lleva a los investigadores a suponer que la mano es la misma. Los investigadores analizan los registros telefónicos de las víctimas para reconstruir los contactos realizados con los clientes en las últimas horas. Analizan también las cámaras en la zona de Vía Durazno y Vía Ribotti. Tres prostitutas fueron brutalmente asesinadas, apuñaladas en Roma. Vía Durazno y Vía Durazno y Vía Durazno y Vía Durazno.